La Cámara Nacional Electoral confirmó esta mañana que dejó sin efecto la intervención al Partido Justicialista que hasta ayer ejercía el dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo y repuso en su lugar al diputado por San Juan José Luis Yoja. La Cámara Nacional Electoral informó que revocó la intervención judicial al Partido Justicialista Orden Nacional, que había dispuesto la jueza federal con competencia electoral de la capital federal María Romilda Servini y que fuera apelada por los apoderados. Y por el presidente del partido. Mirá también con Cristina Kirchner en escena, el PJ Noca busca consolidar el armado de gobernadores en su sentencia, los jueces de la Cámara Alberto R. Da la vía y Santiago H. Corcuera explican que, la intervención judicial de un partido político es una medida excepcional, que sólo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, lo que en el caso no se verifica. Mira también la interminable novela, peronista en este sentido, el fallo comparte la opinión del fiscal de Cámara, que sostuvo que la resolución de intervención, adolece de severos defectos en los presupuestos de fundamentación, pues, los argumentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, al respecto. Se explica. Por ejemplo que, si se estimara relevante la circunstancia de que la agrupación tuviera «adversos resultados electorales», según sugiere la señora juez, Los cómputos de las últimas elecciones presidenciales podrían poner en condición de ser intervenidos a todos los partidos que integraron las 5, 5, alianzas que no resultaron ganadoras en los comicios. Tal como publicó Clarín el 24 de mayo último, el fiscal, dile ello se había opuso a la intervención del partido justicialista ordenada por Servini, por lo cual, se hizo necesario que la Cámara Nacional Electoral determinara hacer lugar al planteo que rechaza el nombramiento de Luis Barrio Nuevo frente al PJ. El 10 de abril pasado, Servini, de manera intempestiva, ordenó la intervención partidaria con una serie de argumentos insólitos, como las derrotas electorales del peronismo o el «fracaso» de perder ante la actual gobernadora María Eugenia Vidal en 2015. La magistrada aludió a los adversos resultados electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales. Elecciones nacionales de los años 2015 y 2017 han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación. La derrota en los comicios presidenciales como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar, enfatizó la jueza federal en lo electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!